Oh, aleluya, en el nombre de Jesús necesitamos tu presencia, tú prometiste que la gloria de esta casa, de la última casa sería mayor que la primera y estamos esperando esa gloria. Ay, santos, aleluya, 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 te honramos, te bendecimos, bendice a cada persona que entra por esta puerta, permite que todos los que entren por esta puerta salgan de aquí ministrados, edificados, oh, por tu espíritu, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Invocamos la presencia tuya, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Padre, gracias, 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 gracias por la semilla, por la semiente, por el Mesías, por ese Mesías, Padre mío que nació, murió, Padre mío. Y aunque realmente, posiblemente, esta no sea en la fecha exacta, pero sí sabemos que Él nació y Él vino a cumplir el propósito tuyo como el cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Y nosotros que no éramos pueblo, que estábamos lejos, oh, Señor, nos acercó a ti y juntamente con tu pueblo, Dios mío, Israel, podemos nosotros también entrar en las mismas promesas, en los pactos y disfrutar todos los beneficios que tenemos. Aleluya, en el Mesías, en el Mesías, en el Mesías, en Cristo Jesús, oh, Santo, gracias, Padre, gracias, te damos, gracias, te damos, aleluya, en el nombre de Jesús. Aleluya. Nehemiah 4.20 dice, En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con vosotros, ¡Nuestro Dios peleará por nosotros! Amén, gloria, aleluya. ¡Gracias!